William, un desconocido y nervioso deportivo Táchira fue goleado en Maracaibo. Qué buen partido del equipo de Fran Flores ante el Aurinegro. Bueno, de verdad que estamos un poquito confundidos con la actuación de Táchira en este partido frente al Zulia. Hace tres días eran los grandes héroes del fútbol y hoy somos los peores del fútbol. El fútbol es así, a veces la lógica no tiene lógica. Y a veces la lógica se puede imponer y hoy la lógica decía que Táchira debía ganarle a Zulia luego del contundente triunfo frente a Olimpia. Y resulta que el equipo de Zulia nos pasó por encima. Un equipo desconocido, irresoluto, un equipo alternativo. Ojo, no jóvenes porque todos tienen minutos en primera. La mayoría todos son jugadores de experiencia como Salman, como Velasco, como Camacho, como el mismo Marlon Fernández, Angarita que ya tiene 26 años. Pero bueno, se consiguió con un Zulia dinámico, explosivo, rápido, reabre la cancha, que van a dejar la banda y que tiene jugadores muy habilidosos como Janio Oski y como este muchacho Junior Paredes. Entonces, bueno, se ofendió en Táchira. Que estaba pensando más en el partido contra Internacional que contra el mismo Zulia. Pensó que, como había poca información de Zulia, de lo que estaba haciendo, de que Táchira podía ganarle tranquilamente en su febrero, en la victoria, en el partido deportivo de Olimpia Alonso. Y resulta que Zulia sorprendió a otro partido extraño. Un buen partido de Zulia, con dinámica, con velocidad, con entendimiento futbolístico, abriendo la cancha, proponiendo fútbol. Y liquidó a un Táchira irresoluto, desconocido, nervioso, sin poca apariencia futbolística, terminó metiéndole 5 goles y pudo haberle metido más. Así que eso es, ¿qué podemos decir? El fútbol, se pagan carlos errores, la mala planificación, se pensó más en el partido internacional que contra Zulia. Y Táchira terminó pagando los errores con un equipo alterno que demostró en algunas individualidades que no están para ser titulares en el Deportivo Táchira aún, porque le falta esa jerarquía.